En la vida actual tenemos tantos roles, tantas tareas, tantas actividades que muchas veces nos inundamos en una cantidad de situaciones en las cuales nos cuesta comenzar por alguna de ellas. Debido a esta dificultad de priorización vamos postergando, vamos dejando para después, tendemos a realizar las tareas que son más placenteras y a ir dejando para el último lugar aquellas que son más complicadas o las cuales tenemos menos recursos. Muchas veces esas decisiones es tanto la que las dilatamos que nunca llegamos a tomarla. ¡Gracias!